Carlos Vives vuelve a la actuación con serie de Disney, este es el tráiler. Carlos Vives se ha convertido en uno de los cantantes y compositores más queridos de Colombia. El músico despidió el 2022 con un galarbón que lo subió aún más a la cima, gracias a su álbum Cumbiana y, este 2023, lo empezó con sorpresas. Pese a que no es la primera vez que el colombiano se involucra en la actuación. Su protagónico en la serie El Club de los Graves llegó como una sorpresa para más de un fanático. La producción es liderada por Disney y Plis y desde ya cuenta con una sinopsis interesante. De galán de telenovelas a pastor evangélico, así vive José Ángel Llamas en la actualidad. La historia se centra en un profesor de música que llega a una tradicional escuela para cambiarlo todo. Principalmente la forma de enseñar y aprender arte, involucrándose de fondo con la vida de sus estudiantes y batallando una que otra situación con los directivos del plantel. El Club de los Graves cuenta con una fecha de estreno, el 22 de febrero del 2023. Seguidores de la plataforma de streaming podrán disfrutar del regreso de Vives como actor. Y no solo de a él, más rostros de la actuación se embarcan con Carlos en la gran historia. El viral momento en que Gerard Pique fue abucheado en los premios Slam 2023. El Club de los Graves sigue a Amaranto Molina, Carlos Vives, un profesor de música poco convencional que llega a dar clases a un colegio especializado en educación musical. Regido por fórmulas que dejan de lado a los alumnos que no cumplen con las normas establecidas por el éxito comercial en la música. Así quedó el pantalón de Harry Stiles tras romperlo en pleno show, debo disculparme, es un espectáculo familiar. El director del instituto, Eduardo Kramer, Julián Arango, elige cada año a cinco alumnos apodados Los Agudos para integrar la prestigiosa team band del colegio. Molina, entonces, es asignado como docente de los graves, el grupo de estudiantes que queda fuera de la selección porque su talento no cumple con los estándares del mercado. Con sus métodos disruptivos, el excéntrico profesor se hará cargo de los graves. Emprendiendo junto a ellos un viaje musical transformador que lo ayudará a sanar heridas e inspirará a cada uno de los jóvenes a expresar su talento único. Hallando juntos un esperanzador rumbo en común. A la vez, irán descubriendo el misterioso pasado que oculta el profesor. El mensaje de Alejandra Jaramillo a Efraín Ruález por el aniversario de su partida. Grabada en distintas locaciones de Colombia, la nueva serie cuenta con un total de 10 episodios de 45 minutos de duración. Con una trama que pone de relieve mensajes vinculados a la importancia del trabajo en equipo. La diversidad, la vocación y la celebración de aquello que nos hace únicos, la nueva producción está dirigida a toda la familia y conectará con audiencias de todas las edades.